Gloria, por favor, si me pudiera confirmar la transmisión. Si alguien de los compañeros ya está en la transmisión, por favor, que me pudiera confirmar. Bien, estamos ya listos, ¿ok? Voy a probar un par de minutos. Por favor, si alguien ya está enlazado, me lograra confirmar por el día de telegram. A ver, Gloria, por favor, si me puede confirmar. No sé si usted va a monitorear hoy la clase. Me confirman ahorita que sí estamos en la transmisión. Por favor, Rocío, si tiene audio e imagen, me voy a agradecer. Ok, gracias, Rocío. Vamos a agradecerle ahí el apoyo definitivamente. Muy bien, esperaría yo si hubiera alguien más vía telegram que nos pudiera confirmar, por favor, la transmisión. Especialmente los compañeros del interior de la República, van a poder dar inicio. Vamos a dar un par de minutos. La manera de tener confirmación de alguna sede del interior. Vamos a dar un par de minutos. Muy bien, vamos a dar inicio. Bueno, por favor, por favor, les agradezco. Sí ven por acá la imagen ya de la presentación de la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio. Muy bien. Bueno, yo espero un minuto más y doy inicio esperando que ustedes estén ya en la transmisión de la clase de hoy sábado. No, 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 no. Ok, yo tengo las 8 con 4 minutos. Esperaría que ya estén en la transmisión. Para mí es una bendición de Dios. Es claro, precisamente hoy sábado. Ustedes están viendo ya la clase número 2 de Contabilidad Social. Y en esta oportunidad veremos el tema de medición del nivel de ingreso. Ese definitivamente es importante, ¿verdad? Desde el punto de vista que muy bien sabemos todos. El ingreso nos da la pauta para saber cuánto podemos gastar. Y es lo que nos sucede también a nivel personal, ¿verdad? Ustedes gastamos más de lo que ganamos, como comúnmente se dice. También a este nivel macroeconómico, en país lamentablemente le sucede lo mismo. Y no solo en Guatemala, en muchos países del mundo. Entonces, veamos qué nos dice la medición del nivel de ingreso. No sin antes, haciendo un paréntesis, hace 8 días, créanme, jamás su intención. Yo, por el área de las ciencias económicas, siempre he impartido este curso, específicamente administración y auditoría. Y por ahí me escribían unos compañeros de la carrera de ingeniería. Así que también se les aprecia, se les tiene mucha estima y luego me disculpen. Hoy sí hace que son mis estimados y queridos auditores, administradores e ingenieros, ¿verdad? Bueno, también dentro de los correos contesté a la verdad a todos los que me notaron y ya esperaría a dejar el material. Además, por favor, por ahí me escribía alguien, precisamente, de que veía mucha diferencia entre la presentación del día de hoy y el video. ¿Y qué es lo que sucede? En el video, solo tengo 15 minutos y prácticamente ahí presento la introducción de la clase que vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy. O bien, un resumen, pero muy, muy resumido, ¿verdad ustedes? Entonces, así que, por favor, lo que nos va a dar la pauta y la guía para recibir cada sábado las clases, primero Dios, es el número de semana. Así que ahorita estamos en la semana 2 y van a ver que tiene también una diferencia sustancial en comparación del video. Bueno, así que dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en esta transmisión, en la clase número 2, vamos a dar inicio. ¿Cuál es el objeto de la clase? El objeto de la clase es que los estudiantes aprendan a determinar cómo se mide el nivel de ingresos de un país, además que puedan definir qué es una variable macroeconómica. Y acá hago nuevamente énfasis en las variables macroeconómicas, ¿verdad? Ya hemos venido hablando, si ustedes se recuerdan muy bien, hace 8 días del Producto Interno Bruto, del PIB, ya se les dijo por ahí qué es, ¿verdad? Que es la suma total de todos los bienes y servicios que han sido producidos por la población de un país en un periodo determinado. Y cuando hablo de un periodo determinado, por lo regular, hacen énfasis también los estudiosos de la macroeconomía, que es de un año, ese periodo de tiempo, ¿verdad? Veamos entonces el ingreso y su determinación. El Producto Nacional es igual al ingreso nacional o renta nacional. Vean, vean, acá lo que yo estoy haciendo precisamente con ustedes, es precisamente enseñándoles que no necesariamente van a poder ustedes encontrar en algunos libros, alguna información, el Producto Nacional. También lo van a poder encontrar como ingreso nacional o renta nacional, ¿verdad? Que son sinónimos. Muy bien, entonces nos dice que el Producto Nacional es igual al ingreso nacional o renta nacional. Ambos se determinan en la contabilidad nacional y de estos derivan una serie de categorías socioeconómicas que permiten entender el comportamiento de la economía de un país. Y tal vez ustedes lo van a sentir repetitivo, ¿verdad? Pero ya sabemos que cuando hablamos a nivel macroeconómico, entonces vamos a sumar la producción de los bienes y servicios totales de un país. Veamos entonces qué es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que produce un país en un año dado. Es la cantidad a la que se llega cuando se aplica el patrón de medida del dinero en los diversos bienes y servicios que produce una nación dado los factores de producción, ¿verdad? Entonces, acá, como siempre ha sido mi manera de enseñar, hago referencia a los cursos que ya hemos llevado. Por eso, ustedes especialmente, ya con este casi cuarto año, van a tener que recordar cuáles son esos factores de producción y los tienen que tener presentes. Por eso es que yo siempre les pido que por favor estudien para la vida, no solo para el parcial, sino para el final. ¿De qué factores de producción estoy hablando? Vamos a dar un par de minutos para que ustedes los anoten y o se recuerden de ellos. Si alguien cree que puede, por favor, compartir su respuesta por el Telegram, con gusto, yo estoy en línea, para poder tomar en consideración que sí ustedes estudian para la vida, no solo para el parcial o para el examen final. Vamos a ver un valiente o será que realmente estoy comprobando lo que siempre he comprobado, que están estudiando solo para los exámenes. Realmente es un error enorme este situación. Los queridos estudiantes deben de aplicarse, como se los he pedido. ¿Qué factores de producción tenemos? Vamos a ver un valiente en discurso. Muy bien, uno de los factores de producción definitivamente es la tierra, el capital, el trabajo. Y eso lo tienen que tener presente en los queridos estudiantes. ¿Por qué? Porque acá, si se dan cuenta, estamos usando precisamente categorías que esperaría yo ya ustedes conozcan. Sí, muy bien, muchas gracias. Estoy viendo ya las respuestas, el efecto, el capital, el trabajo, la tierra, la materia prima, la podemos definitivamente decir o venir y comparar. O es un sinónimo precisamente de la tierra, ¿verdad ustedes? La tecnología, excelente, muy buenas respuestas. Fíjense ustedes que definitivamente deben de tener presente todos estos factores de producción. ¿Por qué? Va a ser importante, sí, en el transcurso, el curso. La tecnología, como muy bien saben ustedes, no hace muchos años fue, se llama o es parte ya de estos factores de producción. Cuando yo estudié, que no hace muchos años, hacíamos énfasis precisamente de la tierra, del trabajo y del capital. Que del capital lo entendemos muy bien como esa plata, esa invención. Bueno, entonces me parece muy bien para los compañeros que me han contestado, los felicito. ¿Y por qué no decir los nombres? Tenemos a Jonathan, a Jorge Sancharías, Kevin. Entonces vamos a tener, vamos a tener la oportunidad de decir que los factores de producción están enfocados precisamente entonces en la tierra que nos permite y nos da esa oportunidad de transformarla por medio de las baterías primas. En la tierra está el trabajo, el capital y posteriormente la tecnología, ¿verdad? Ok, perfecto, muy bien. Por ahí se me quedó el nombre de alguien más. Les pido disculpas, pero les agradezco mucho su participación. Veamos el producto nacional, Jorge. Vean, vamos a dar un minuto, por favor. Solo, denme un minuto. Tengo una llamada de unos compañeros del interior de la República que no pueden entrar a la página. Por favor, Gloria, no sé si usted ya logró entrar también a la página. Vamos a ver. Por favor, si alguien me escucha y tiene a los compañeros que no pueden entrar a la página, que se comuniquen con ellos y que, por favor, se comuniquen a la universidad central, a la universidad rural. Porque son las indicaciones, son las instrucciones que yo tengo. Algo va a estar pasando en cuestiones de internet. Porque si ya tengo compañeros que están enlazados, entonces yo no puedo hacer nada. Y si me van a disculpas. Bueno. Veamos entonces el producto nacional bruto. Se hace referencia a la suma monetaria de todos los bienes de consumo y de inversión de los gastos de gobierno, así como las exportaciones netas, que es elemento importante en la medición del rendimiento global de la economía. Veamos, entonces vamos a tomar en consideración aquí cuatro puntos importantes. Vamos a tratar la manera de enfocarlos detenidamente. Dice que el producto nacional bruto hace referencia a la suma monetaria de todos los bienes de consumo. Ahí tenemos ya una categoría importante. Anótenla, por favor. Vean, consumo. Esa es una categoría que vamos a ver más adelante. Inversión. Los gastos de gobierno. Así como las exportaciones netas. Eso lo vamos a tener presente, ya que definitivamente son parte de cómo vamos a poder nosotros, determinar el PIB, el Producto Interno Bruto. Además, recordándoles que las exportaciones netas no es más ni menos que las exportaciones menos las importaciones. Ok. Vamos a... Miren, la verdad es que yo no puedo detenerme. Uno, por respeto a los compañeros que ya desde la primera hora están conectados. Y dos, porque yo debo cumplir precisamente con el calendario académico. Yo sí lo siento mucho. De hecho, por eso es que, para los que me están escuchando, les pido por favor que me confirmen la sanción. Y si se te dieron cuenta, di cinco minutos, poco más de las ocho, ocho y cinco, para ver que realmente se lograran conectar. No sé qué está pasando realmente, todavía también estoy esperando que me confirme, no es la secretaria quien nos está monitoreando, ¿verdad? Vamos a hacer un espacio, por favor denme un par de minutos. Vamos a hacer un espacio, por favor denme un par de minutos. Solo denme un minuto, por favor, vamos a hacer un espacio, no se conecta mucho la idea. Ok, vean, por favor, para los que pudieran comunicarse con los compañeros que no se lograron enlazar. Igual, yo con gusto voy a mandar la presentación. Esperaría que no se preocupe, tal más. Cien. Ok, muy bien, perdonen, no crean que estoy aquí, como que dice, haciéndome loco, no, estoy enlazándome con la secretaria quien es la que nos está monitoreando. También quiero agradecerles, me comentan que si hay alguien que les pudiera mandar un link, creo que ya lo hicieron. Estoy viendo que sí, ya les mandaron el link, muy bien. Sí, Rocío, muchas gracias, ya mandó el link. Por favor, si les pudieran comenzar. Ok, también, gracias Kevin, muy buen punto. Las clases de Gravali, excelente, entonces las podríamos enviar. Muy bien, entonces yo ya me quedo más tranquilo. Continuemos entonces, por favor, vamos a retomar. Ok, perfecto, ya tengo instrucciones de mi estimada Gloria, que es la secretaria que me monitorea. Yo sigo con la clase normal. Ok, perfecto, yo ya estoy tranquilo entonces. Muy bien, como futuros profesionales debemos de ver cómo solucionamos, ¿verdad? Pero igual, ya cuando tienen instrucciones de parte de la administración, sí, en este caso particular del jefe inmediato superior, yo continúo. Perfecto, ok, entonces vamos a repetir el Producto Nacional Bruto para volverlo a entender. Nos volvemos a explorar entonces el producto. Dice, el Producto Nacional Bruto se hace referencia a la suma monetaria de todos los bienes de consumo y de inversión, de los gastos de gobierno, así como de las exportaciones netas. Es elemento importante en la definición del rendimiento global de la economía. Como les decía, por favor, tengan presentes las siguientes categorías. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen que nos van a servir como elemento importante para la definición del rendimiento global de la economía, lo que nos está diciendo ahí es que con estos elementos o estas categorías, vamos a poder determinar el Producto Interno Bruto, que ya lo vamos a ver más adelante. Y lo vamos a aprender a determinar, tanto el FIF nominal como el FIF real. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en esta silla también, que ya lo hemos visto y lo vimos en la clase, específicamente en la clase 1, ¿Cómo vamos a determinar estas exportaciones netas? Y las exportaciones netas, como les decía, es la resta de las exportaciones menos las importaciones. Y les hago énfasis en esto, porque si ustedes van a querer investigar un poco más, algunos autores de su fórmula para la determinación del FIF dicen lo siguiente, exportaciones menos importaciones, o bien, otros autores solo les van a escribir XN, exportaciones netas. ¿Ok? Continuemos entonces. El Producto Nacional puede ser determinado por dos medidas. Ante esto, se considera una economía simplificada, en la cual solo se producen bienes de consumo. No, está la presencia de la economía doméstica y las empresas. A. Flujo de productos. Todos los años, las economías domésticas consumen una amplia variedad de bienes y servicios finales. Es decir, las familias intercambian estos últimos por dinero. Y era lo que hablábamos, normalmente, hace ocho días, que la categoría dinero, la entendemos precisamente muy bien, como saquea que nos sirve para obtener o adquirir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Y eso es un ciclo, ¿verdad ustedes? Y al hablar que es un ciclo, eso da la vuelta, es un círculo. Yo trabajo, me paga la empresa, y con ese dinero, consumo bienes y servicios. Y así va dando, precisamente, vuelta, lo que se refiere al tema de dinero. Ahora, hay empresas que para obtener ese flujo de dinero, prácticamente dentro de sus propias arcas, sí recomiendan a sus empleados que obtengan todos esos bienes, pronto hasta servicios, que sean parte, precisamente, de la empresa. Por ejemplo, una distribuidora de galletas, por ejemplo, les decía a sus empleados, señores, ustedes van a tener que consumir únicamente la galleta X, que es la que nosotros producimos. ¿Por qué? Porque ahí está dando vuelta, precisamente, ahí está cumpliéndose ese círculo, pero, de alguna manera, le podríamos llamar, si ustedes quieren, de alguna manera, una manera de monopolio, ¿verdad? Solo ellos van a querer vender ese producto. Es cierto que hay gustos y preferencias, y eso me entienden muy bien los administradores, de pronto los ingenieros. Con gustos y preferencias, a mí no me harían comprar X productos, si no es, y de pronto no satisfacen mis necesidades. Pero, sí manejan esos términos muchas empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Lujo de ingresos o del costo. Aquí se incluyen los costos de las empresas, como son salarios, rentas, beneficios, etc. Estos costos de las empresas son ingresos para las economías domésticas de la empresa, ¿verdad? Aquí estamos diciendo, no más ni menos, que las empresas, que son fuentes de trabajo, ¿sí? Fuentes de empleo, aquí va otra categoría, ya lo hemos repetido, de empleo, ¿sí? Con el trabajo que yo desarrollo, la empresa se ve comprometida a cancelar o a pagar esos salarios, esas rentas o esos beneficios. Y cuando hablo de salarios, ya sabemos muy bien que estamos hablando de pago quincenado mensual a los trabajadores. De pronto, cuando hablamos de los beneficios, tenemos que tomar en consideración, entonces, por ejemplo, el bono 14, ¿verdad? Que es un beneficio a nuestros trabajadores. Muy bien, veamos entonces que en la contabilidad nacional se pueden presentar problemas de doble contabilización, por lo que es necesario diferenciar entre producto final, producto intermedio y valor añadido. Vamos a ver, va una pregunta para los administradores y para los auditores. También de pronto, para aquellos ingenieros que les fascinó la contabilidad, como nos gustan nosotros los auditores. Así que, ¿es permitido contabilizar dos veces la misma factura? Pregunto, tenemos un minuto. ¿Es permitido contabilizar la misma factura? ¿Dos veces? Vamos a ver un par de minutos, ¿sí? Pues, estoy tratando de interactuar un poco con ustedes, precisamente para que no se me vayan a cumplir, para no hacer esta clase tediosa, ¿verdad? Les decía desde el principio, es casi un 90%, 95% de orillas. Por ahí, Alfredo me dice que no se puede. Ama, LL, no se puede. Daniel también me dice que no se puede. Muy bien, ya con estas respuestas, definitivamente, estamos. Reina también, definitivamente, no se puede. Y eso es lo que debemos de ver. Muchas gracias para todos, perdónenme, no lo puedo mencionar a todos, pero igual, exacto, no podemos contabilizar doblemente. Así que, tenemos que tener este especial cuidado, también en la contabilidad nacional. Y específicamente, imagínense, contabilizando dos veces, los productos, los bienes o servicios producidos en un país, se elevaría, precisamente, el producto interno bruto. Y eso, reflejaría, realmente, que no es real, lo que estamos nosotros determinando. Así que, hoy vamos a aprender a determinar, el producto final, el producto intermedio, y el valor añadido. Es más, voy a hacer un paréntesis, voy a necesitar que me apoyen. Necesito que tengan a la mano, estoy seguro, así va a ser, papel, lápiz, calculador. Muy bien, veamos entonces, qué es el producto final. Es que se produce y se vende para el consumo o para la inversión, es decir, no puede ser transformado. En este caso, el producto final bruto, solo incluye bienes y servicios, final, muy bien. Veamos el producto intermedio. Son aquellos que sirven para producir otros bienes, es decir, sufren una transformación. Y el valor añadido es la diferencia entre las ventas de una empresa y el costo de los productos intermedios adquiridos a sus proveedores. Bueno, veamos entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Muy bien. Yo sé que me están poniendo atención, así que vamos a darle acá un poco de zoom para que espero yo lo tengan aún mejor visualizado. Veamos. Pregunto. El trigo, ¿en qué categoría está? ¿En producto final? ¿En producto intermedio? Repito la pregunta. Con la diapositiva que tienen ustedes en la imagen, el trigo, ¿en qué categoría está? ¿En producto final? ¿O producto intermedio? Gracias a los compañeros que están participando. Vamos a tomar en consideración su respuesta. El producto final es aquel que ya no necesita transformación. Sí, va directamente para el consumo. El producto intermedio sí necesita una transformación. Realmente hay que considerar dos puntos de vista. ¿Sí? Vean. El trigo definitivamente por el ejemplo que él le trae no entra en ninguna de las dos categorías. ¿Por qué? Porque es una materia prima. ¿Qué es lo que sucede? Para hacer pan, el trigo lo tengo que transformar. ¿En qué lo transformo? en harina. Pero luego, esa harina sirve para elaborar pan. Que ahí sería el producto final. Así que quiero que por favor vayan entendiendo, vayan comprendiendo. ¿Sí? Deben de ser muy analíticos. Si ustedes vieron, espero yo, tenga la visualización de la diapositiva en este momento, tuvieron que haber tomado el tiempo de ver que abajo, abajo de la palabra trigo, tengo la palabra harina y la palabra pan. Por lo tanto, la harina sería un pie intermedio y el pan sería un pie final. ¿Sí? Bueno, escúchenme, yo si quiero por favor explicarles su atención. Yo esperaría no ir tan rápido. Lo que sucede es que son temas que ustedes también me tienen que ayudar. Yo puedo mandar la situación. Por ahí me escriben que sienten que voy muy rápido y casi no pueden anotar nada. Yo sí les voy a agradecer la hora y media de estos temas demás que realmente se va volando. Yo por lo menos yo no lo siento todavía aún así. Me quedo con quererles decir muchas cosas. Entonces, vamos a tratar la manera de mi parte de un poco más de espacio y por favor también les agradezco a ustedes y por favor también vayan por eso su atención. ¿Ok? Nos vamos conociendo y yo creo que eso es parte fundamental de poder hacer un muy buen equipo. Un equipo docente estudiante. ¿Ok? Yo voy a considerar todas sus observaciones. Por favor, como futuros profesionales también deben tener ustedes un criterio abierto. ¿Sí? No porque yo soy el licenciado o que usted me importa. No sé. Yo concurso voy a tomar en consideración todas sus observaciones. ¿Ok? Muy bien. Vean qué interesante, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Entonces el trigo salvo que fuera un cereal que va directo para el consumo por ejemplo inclusive les iba a decir a un hombre comercial ahí pero no me paga nada. ¿Sí? Que se le pone el pecho y a veces se le pone en presa o en presa y por lo regular fue muy tradicional en los desayunos una hojuela por ahí de maíz. Imagínense es una hojuela de maíz pero el maíz tuvo una transformación pero el trigo también. Por lo tanto vamos a hacer énfasis acá a dos cosas importantes. Una que cuando el trigo ¿Sí? Viene el campesino siembra la semilla y cosecha ¿Sí? Dos, tres, ocho, veis, sales de trigo para él es la producción final y lo pone a la venta. Por lo tanto ven ustedes la segunda columna donde indica ventas de la empresa como la columna siguiente me dice costos de los productos intermedios hasta el momento solo el productor ¿Sí? el campesino sembró la semilla y cosechó no hay ningún costo de los productos intermedios no ha tenido ninguna transformación por lo tanto nos vamos a la última columna y vemos allí el valor añadido ¿Por qué razón el valor añadido es ocho? ¿Por qué? no ha tenido ningún costo intermedio por lo tanto por lo tanto los ocho pueden ser que sales pueden ser miles pueden ser cientos también no me importa cuánto sea la cantidad si no lo que necesito es que me entiendan entonces el trigo la venta fue de ocho no tienen ningún costo de los productos intermedios por lo tanto pasa con valor añadido de ocho ¿Sí? ok veamos entonces precisamente la harina pero para tener cinco diez quince veinte cien sales de harina tuve que comprar trigo y ese trigo lo tengo que transformar gracias a mi maquinaria por lo tanto cuando yo pongo a la venta mis quinceales de harina pongo a la venta esos quinceales de harina en veinticuatro ya tengo un costo de productos intermedios ¿Por qué? porque se los compre al campesino a un valor de ocho por lo tanto lo que leímos en la lámina o en la diapositiva anterior decía que el valor de la venta le vamos a restar los costos de los productos intermedios entonces digo veinticuatro menos mi costo del producto intermedio que fue ocho me da un valor añadido de dieciséis ok veamos entonces como el trigo como materia prima ¿si? como es el factor de producción me da la oportunidad de después de procesarlo tener a la venta mis quinceales de harina pero la harina en si si no la transformamos en pan de pronto en pizza ya me está dando hambre no nos podría servir entonces la harina se convierte también en un producto intermedio porque no nos la podemos comer si no tiene otro proceso en este ejemplo en este caso particular la harina la vamos a transformar en pan y el ejemplo nos dice que las ventas de la empresa de pan ascienden a ciento veinte como ya tengo el valor de adquisición de los quintales de harina porque estaban a la venta en veinticuatro eso sería entonces mi costo de los productos intermedios vean el costo de los productos intermedios entonces lo jalo de la columna de las ventas del precio de la harina y me da veinticuatro por lo tanto como ya sabemos verdad que para tener el monto del valor añadido vamos a decir el precio de venta menos el costo de los productos intermedios es igual al valor añadido por lo tanto digo ciento veinte menos veinticuatro es igual a noventa y seis y acá es donde tenemos el resultado mi valor añadido va a ser igual al total de la venta del producto final pero no haber ido tan rápido pero esperaría también tenerles en el curso de la semana un par de ejercicios y de pronto sería lo primero que veríamos si Dios nos presta la vida el siguiente día de clase para ver si en verdad ustedes me lograron comprender ok espero haber ido tan rápido yo con punto los voy a apoyar mi objetivo número uno es que ustedes aprendan bueno veamos entonces que dice se concluye entonces que el valor añadido ayuda a evitar la doble contabilización y de esta manera tener cuidado de que el producto nacional bruto todos incluyan los bienes finales y no y no bienes intermedios que se utilizan para producir de igual forma para determinar los ingresos se evita la doble contabilización y solo se incluye una vez los salarios los intereses la renta los beneficios entonces mis queridos estudiantes estamos aprendiendo que igual como la contabilidad que conocemos comúnmente como la contabilidad general la contabilidad de costos si la contabilidad social también no nos permite contabilizar doblemente y ya nos enseñó cuál es la manera para que no suceda eso muy bien veamos entonces métodos de medición acá lo que hago con esta diapositiva es ponerlos ya en el contexto precisamente de cómo vamos a poder utilizar estos tres métodos cualquiera de ellos para determinar el producto interno bruto por lo regular y por cuestión de este tiempo casi siempre me enfoco en el método del gasto ya lo vamos a ver solo por favor anótenlo muy bien por ahí porque estos métodos de medición nos dan la oportunidad de determinar el producto interno bruto y el método del gasto es uno de los más sencillos por lo menos es lo que yo quiero que ustedes aprendan y además les puedo anticipar que con cualquiera de los tres métodos que ustedes utilicen para la determinación del PIB el resultado va a ser el mismo estamos muy bien vamos a ver entonces que nos dice el método de producción método de producción o del valor agregado es la suma monetaria de la producción de un año el método del ingreso se entiende como el pago a los factores de la producción aquí están los factores de la producción vean tierra trabajo capital y habilidades empresariales escribamosle ahí tecnología así que para mis compañeros que contestaron prácticamente los felicito y por favor contesten no tengan miedo acuérdense que acá estamos para aprender eso sí son temas que si ya hicieron memoria los dieron en fundamentos de economía y por último el método del gasto que incluye el gasto de los bienes de consumo eso ya les dice referencia a un par de diapositivas anteriores bienes de consumo bienes de inversión gastos de gobierno y las exportaciones de bienes y servicios finalmente se les restan las importaciones de bienes y servicios entonces como yo sé que ustedes están aplicados y están motivados en el curso por favor respónganme en este momento cuál es el resultado de restar las exportaciones menos las importaciones tienen un minuto cuál es la respuesta exportaciones menos importaciones es igual a veamos las respuestas exportaciones menos importaciones el resultado gracias yolanda ribera exportaciones netas muy bien luís consález si netas yo sé pero no es la neta como dicen ustedes los patófonos no exportaciones netas muy bien y magui exportaciones netas expo netas muy bien perfecto yolanda la resistina muy bien por favor no se me vayan a molestar si no logro darle ok a sus respuestas por ahí mencionar pero muy buenas respuestas yo creo que vamos aprendiendo es lo que les digo por favor mis queridos estudiantes nos vamos a ir conociendo si cualquier observación esté en la parte de mi mano si yo con gusto las voy a considerar estamos muy bien perfecto muy buenas respuestas les me alegra que estoy viendo que si me están poniendo atención y lo más importante es que si me estoy cumpliendo con mi objetivo ¿verdad? que es el que aprendo bueno veamos entonces las variables macroeconómicas las variables macroeconómicas son el conjunto de elementos que escriben los enormes los económicos y las relaciones que se establecen entre ellos y se pueden expresar cuantitativamente vean que interesante ¿verdad? porque cuando hablamos cuantitativamente estoy seguro de que precisamente estamos hablando de cantidades y si estamos hablando de contabilidad contabilidad social es porque vamos a tener la necesidad de usar números así que muy bien veamos estas variables vean acá se los traigo de alguna manera espero yo sea la mejor para que ustedes me entiendan y aprendan las variables macroeconómicas desde el punto de vista de la producción ¿si? vamos a conocer entonces veamos que nos dice la diapositiva para conocer la producción de un país que en un periodo determinado se considera el producto interno bruto vivo es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un y ahí vamos a subrayar al interior de un país ¿qué? producto de la bruto PNB vean ahí están las siglas es la suma del valor de todos los bienes y servicios de las patas finales producidos por una sociedad en un tiempo determinado que generalmente en su maño incluye lo generado por los nacionales fuera del país en este caso se entiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes entonces veamos que ya hay una diferencia marcada entre el producto interno bruto y el producto nacional bruto ¿qué quiere decir? o ¿cómo podemos determinar esa diferencia? ¿quién me quiere ayudar? voy a volver a leer las dos categorías ¿sí? las dos variables producto interno bruto es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de las patas finales producidos al interior de un país producto nacional bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios de las patas finales producidos por una sociedad en un tiempo determinado que generalmente es un maño incluye lo generado por los nacionales fuera del país en este caso se entiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes ¿quién me regala un ejemplo? ¿quién me quiere regalar un ejemplo? con una persona que me te dale un ejemplo y lástima que no le puedo poner puntos porque de una vez le diría que ganaría algo vamos a ver esto es una broma esto es una manera de continuar veamos veamos no estoy viendo el tiempo estoy bastante bien pero las categorías las vamos a leer de una manera de una manera bueno tome en consideración dicen que el producto interno bruto va a tomar esta demanda de financieros de los productos de bienes y servicios al interior del país el producto interno bruto la demanda es decir incluye los generados por los nacionales fuera del país entonces para los compañeros que me están contestando no es precisamente la respuesta que me están enviando ¿sí? los dos tienen periodos determinados que es un año el PIN ¿sí? los estudiosos de la motoconomía recomiendan que el PIN se estudie a términos de un año ¿verdad? de pronto les podía decir yo la manera de no equivocarme que puede ser por periodo fiscal 1 de enero de un año al 31 de diciembre de ese mismo año igual es producto nacional bruto ahí está claro pero hay algo que quiero que me vayan entendiendo no escúchame cuando tienen me contestaron los productos que me están diciendo están valga la redundancia producidos dentro del país por lo tanto esto sería parte de mi producto de los productos muy bien ya estamos ahí y les voy a dar a notar la respuesta la respuesta de un ejemplo de productos nacional bruto son las remesas ¿quién no tiene una familia o un amigo que tenga familia en Estados Unidos por ejemplo él es un nacional que está generando en este caso dinero y la envía a Guatemala por eso las remesas es un clásico ejemplo de ese producto nacional bruto ¿por qué? porque dice que el producto nacional bruto incluye lo generado por los nacionales fuera del país muy bien perfecto y quiero felicitar entonces a Biden Demons fue el único que me mata como ejemplo la semestin excelente muy bien perfecto lo que iba a ganar el curso perdone fue solo una forma una forma de motivar muy bien veamos entonces el producto nacional neto es igual al producto nacional bruto menos la depreciación es decir el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes la oferta y esa es oferta agregada ¿por qué? hago énfasis en oferta agregada porque no me voy alcanzar a decirle que la contabilidad social se enfoca a nivel macroeconómico y la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones y vean es lo mismo de decir oferta a nivel microeconómico cantidad de bienes cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía ¿para qué? para satisfacer la demanda en este caso agregada ¿por qué? porque estamos en macroeconomía veamos entonces la demanda agregada cantidad real de bienes y servicios que todos los sectores de la economía demandan o adquieren a cada nivel de precio es la demanda de las familias por bienes y servicios de consumo la demanda de las empresas y el gobierno por bienes de inversión la demanda de los gobiernos centrales y locales por bienes y servicios y la demanda de los consumidores y las empresas de otros países por bienes y servicios en forma de exportaciones entonces la demanda pues nada más ni nada menos que todos adquieren aquellos bienes y servicios que adquirimos para satisfacer nuestra necesidad demanda a nivel microeconómico pero cuando hablamos de demanda a nivel macroeconómico vamos a decir entonces que la demanda agregada van a ser todos aquellos bienes y servicios que va a adquirir por ejemplo el gobierno las empresas incluso nos habla de las empresas que adquieren productos nacionales como por ejemplo café maíz banano camarón entonces se convierten en exportaciones y eso como es a nivel de país le vamos a llamar demanda agregada muy bien aquí también vean como quiero llevarlos ya de la mano que se vean ustedes casi terminando precisamente el semestre para tener la oportunidad de ver el sector gobierno una o dos clases antes de terminar el semestre y acá nos dice gobierno central y gobierno local ¿quién me da un ejemplo de gobierno local? ¿quién quiere participar? ya sabemos quién es el gobierno central pero un ejemplo de gobierno local ¿cuál sería? vamos a ver mis estimados estudiantes del interior de la república de los departamentos ¿quién es su gobierno local? y la tema que no los tengo enfrente porque no les jalaban para quienes me conocen ya saben que es casi lo así muy bien excelente Ana Cristina excelente respuesta es el alcalde son las municipalidades ellos son su gobierno local ¿ok? excelente muy buena respuesta aquí me dicen los consejos municipales yo por ahí creo que usted sabe que ellos son los que mandan que no mandan los alcaldes por favor muy bien perfecto la municipalidad es excelente excelente muy buenas respuestas gracias Axel Yulisa Eddy Berlín muy bien las alcaldías Hendy perfecto excelente muy buenas respuestas por ahí dudábamos tenemos entonces ya algo más que aprendimos el día de hoy estoy seguro que están aprendiendo perfecto veamos entonces ¿sí? esas categorías a nivel macroeconómico pero desde el punto de vista de los ingresos el ingreso nacional es la suma total de todas las remuneraciones que reciben cada una de las unidades económicas por la actividad productiva realizada es decir es la suma de salarios más ganancias más rentas más interés el ahorro es la parte del ingreso que no se consume y se gasta puestos la característica importante de ahorro consiste en que representa el dinero que habiendo sido pagado ingreso a nuestras familias no fluye desde ingreso a nuestra empresa en forma de gasto en bienes y servicios vean acá por favor voy a señalar aquí estoy moviendo precisamente el cursor ya vemos que la S nos va a representar el ahorro que es igual al PIB que es representado por la Y si repito S ahorro es igual a la Y que es precisamente representa el PIB menos el consumo más los impuestos y eso sería el ahorro ahora preguntaría yo y después lo hago más adelante quien tiene la oportunidad de ahorrar es una sería una muy buena costumbre si el que pudiesen ahorrar lo mínimo que pudiesen el problema es que ya sabemos si el problema es precisamente que nuestro sueldo mínimo apenas si no es que no cubre la carnaz la básica como quien dice por ahí entre paréntesis vivimos al día y vean ojalá por ahí no me escuche alguien muy capitalista porque seguro se van a usar conmigo precisamente por eso ellos los capitalistas son los menos interesados en que ustedes se formen como profesionales porque al estar ustedes formados como profesionales van a tener la oportunidad de exigir un mejor sueldo ese es el detalle entonces ustedes teniendo la oportunidad de ganar mejor van a tener esa oportunidad de abonar así que mis estimados estudiantes para no dejarte de votar a cumplir con su meta que es graduar ¿para qué? para tener la oportunidad de cumplir con esta categoría que es el ahorro veamos también entonces categorías ingreso común de inversión parte del ingreso que se usa para reactivar la economía o bien parte del ahorro para adquisición de bienes de capital en este caso la inversión es el monstruo de cambio de stock de capital de una empresa o de una economía una vez efectuados los descuentos o reposición de capital que se desecha el consumo es el gasto total de una economía en bienes y servicios que se utiliza dentro de un periodo específico o lo general es parte del ingreso que se utiliza para obtener los bienes que usted requiere para la satisfacción de las necesidades humanas esperamos que también entonces si hay ahorro y si hay inversión va a existir una tasa de interés que es el precio del dinero que se presta si una suma de dinero se presta por un periodo específico el monto que el prestatario paga al prestamista es mayor al que se prestó al inicio esto influye en el nivel de consumo en el nivel de inversión y en el nivel de ahorro ahora veamos categorías macroeconómicas desde el punto de vista empleo dentro de ellas una que es sumamente importante como todas de ustedes pero voy a enfatizar en esta que es la población económicamente activa y vean de tal manera que no puedo dejar pasar la situación que se está viviendo actualmente en Guatemala y no solo en Guatemala sabemos muy bien que en el mundo estero la población económicamente activa si es totalmente un problema para la economía de todos los países en la actualidad ¿por qué? porque ya sabemos la situación de las muchas empresas en las cuales o cerraron sus operaciones o por el momento tienen suspendido a sus trabajadores ¿si? es serio también tenemos que ir haciendo conciencia y a cada paso a cada momento como futuros profesionales ¿de qué puedo aportar yo a darle si no una solución completa una solución al problema de esta población económicamente antigua? imagínense ustedes si hace un par de años era difícil encontrar empleo que no estábamos viviendo esta situación ¿cómo vamos a pasar esta yo creo en Dios todopoderoso y guatemala también cree en él y estoy seguro que nos vamos a pasar con dificultades en el pueblo pero estoy seguro que nos vamos a pasar ¿cómo podemos hacer para generar más empleo? por ahí hay un ejemplo puedo hacer un ejemplo que yo lo tomé muy personal ustedes pueden también hacer un examen con el curso que ya llevamos un poco que hemos aprendido venir y decir yo sí les recomendía que por favor compren solo cosas nacionales solo productos nacionales a medida de las posibilidades ¿para qué? para que nuestra economía vaya a florecir ¿ok? entonces veamos que es la población económicamente activa según el Ministerio de Trabajo es el total de personas de 14 años y más que están ocupadas o desocupadas es decir que tienen trabajo que buscaron y no encontraron las personas que están en edad de trabajar y que quieren trabajar al salario de mercado y este salario de mercado sabemos muy bien nosotros los que lo interpretamos como el salario mínimo y muchas veces tristemente cuando ustedes por favor tengan la oportunidad de dirigir una empresa no van a pagar menos del sueldo mínimo yo aprendí algo del señor padre y fue lo siguiente administramos si un colegio y cuando vi el sueldo de los profesores de las maestras a mi criterio en comparación de los demás colegios era muy elevado y lo primero que se me vino a la mente creamos se los digo honestamente fue que podríamos contratar nuevo personal como un sueldo menor y las palabras del señor padre fueron las siguientes cuando yo les puse el tema y me dijo si vos querés ganar bien entonces tenés que actuar bien esto quiere decir a mi me gustaría ganar bien a quien no le gustaría ganar bien entonces porque vamos a pagarle menos a las demás personas si yo soy el primero que quiero ganar así que mucho ojo cuando ustedes tengan una administración cuando ustedes estoy seguro si no es que ya son emprendedores traten la manera de pagarle bien a sus trabajadores a sus colaboradores su capital humano a sus asociados como llaman nuestras empresas ok muy bien veamos entonces que nos dice la población económicamente inactiva total de personas de 14 años o más que no realizan ninguna actividad económica ni buscaron trabajo tales como estudiantes amas de casa jubilados etc veamos entonces que tenemos tenemos el desempleo está representado por la parte de la población económicamente activa que desea laborar pero no pueden obtener trabajo también tenemos el subempleo parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia de desempleo por lo que ocupa con tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco también son subempleados las personas que trabajan jornadas relucidas y de modo escorario sin suficiente regularidad y aquí el ejemplo más clásico es que de pronto el patojo que por no pagar mensajero así formado le pagamos a un patojo que quiere por lo menos claramente gracias a Dios oigan bien claramente nos hace unos centavos nos hace los depósitos nos lleva un documento va a pagar los impuestos etc etc y no le pagamos ni siquiera su mínimo es más como es un subempleado no aparece ni siquiera la notumina de los trabajadores así que yo sé muchas veces tal vez me van a decir ustedes que es difícil mantener a una persona pero sí puedo decir a queridos estudiantes si ustedes bendicen a alguien más Dios lo sabe a ustedes veamos entonces desde el punto de el nivel de precios la inflación es un fenómeno económico que consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios y factores productivos de un país la presencia de la inflación repercute en un poder de compra recreciente entonces ya sabemos muy bien nosotros que la inflación es ese aumento de los precios constantemente el aumentar los precios constantemente de los productos de los bienes y servicios hace que precisamente nuestro que tal tenga menor valor adquisitivo yo me recuerdo muy bien y ustedes por ahí podrían preguntarle a sus papás que pronto estos días vienen a sus abuelitos preguntarle que compraban con 100 que tales hace por lo menos 10 años definitivamente compraban mucho más de lo que se compra ahora pero eso es debido a uno de los factores macroeconómicos y dentro de ellos está la inflación tasa de inflación es cuando la inflación se mide a través del crecimiento porcentual de algún índice de precios durante un periodo la tasa de inflación es más alta es genera efectos negativos ya que reduce el poder adquisitivo exterior a los órdenes los activos financieros expresados en términos monetarios y acá estas dos categorías son de la mano necesitan desde que ya le daba el ejemplo ¿verdad? nuestro valor adquisitivo o el valor adquisitivo de nuestra moneda cada día es menor veamos entonces que es el ciclo económico el ciclo económico es un patrón histórico de alt y bajo en el nivel de producción real y que tiene un momento de crecimiento o expansión que se caracteriza porque se incrementa la inversión por lo tanto la inversión real con lo que se da un aumento en el nivel de empleo y por ende en el nivel de ingresos y lo hemos venido practicando a ustedes ese ciclo económico entre más inversión exista entre más empleo exista más ingresos habrán más crecimiento de fruto interno bruto por lo tanto la vida del guatemalteco en este caso especial va a ser mejor y entre más ingresos tengamos más oportunidad tendremos también de ahorrar y ya se dieron cuenta ya lo vamos a ver más adelante porque me hace falta ya un poco menos de 20 minutos para terminar la clase y creo que voy bastante bien vamos a ver también el tema específico del consumo el ahorro y la inversión consumo ahorro inversión ya vimos que el consumo es una de las categorías más económicas ¿cuál de estas tres categorías que tienen ustedes ahorita en la imagen nos va a ayudar para la determinación del producto interno bruto? les doy dos minutos para sus respuestas ¿cuál de estas tres categorías la debemos de considerar para la determinación del producto interno bruto? ok tienen un par de minutos vamos a ver por favor las personas que están participando interno bruto ¿cuál de estas tres categorías? será consumo o ahorro la inversión serán las tres categorías solo dos ya esperaría yo que haya tenido oportunidad por favor precisamente la fórmula para la inversión del tiro por ahí me contesta muy bien gracias Francisco Lobo dice consumo serving ama también consumo consumo álvaro ya álvaro ya dice insensión perfecto después berlin analicina inversión al consumo muy bien mayros excelente es consumo e inversión la respuesta correcta también Daniela perfecto consumo e inversión inversión y consumo vito perfecto víctor sánchez consumo inversión muy bien excelente excelente mis queridos estudiantes perfecto por favor quiero que empiecen a considerar también sus respuestas tienen que ser más analíticos ese es uno de los problemas una de las deficiencias que también de pronto como estudiante debemos de leer muy bien la pregunta si escuchar muy bien la pregunta para después analizar mi respuesta y en efecto el consumo es parte de esta respuesta pero yo en todo caso viendo esa respuesta que me sabe fuera así el tema la tendría que haber puesto mala porque la respuesta correcta es consumo e inversión se recuerda la Y representa el producto interno bruto que es igual a que a consumo más gasto de gobierno más inversión menos las importaciones netas ok perfecto muy bien Ricardo Mauricio Jonathan Wendy perfecto tal vez Wendy si van a tener que tener cuidado no había tomado el total yo la respuesta correcta es consumo e inversión perfecto gracias por estar participando conmigo ustedes la verdad también me descarto por ahí un par de de segundos minutos por ejemplo para poder seguir con la clase veamos entonces ya casi lo último del curso voy a ir un poco más rápido es puramente teoría y como les digo ya van a tener la oportunidad ustedes de tener la presentación a lo sumo el día miércoles yo recibo los correos y entre lunes y martes contesto ok muy bien consumo es la suma total de bienes y servicios que demandan las familias para satisfacer sus necesidades es tanto el consumo nacional es la de bienes y servicios que demandan los diferentes agentes económicos de un país y este incluye materias primas y otros insumos que se requieren en el proceso de producción el proceso físico real de estos bienes y servicios es el que se consume veamos los determinantes del consumo el nivel de ingreso dispone perdón el nivel de ingreso disponible es el factor más importante que determina el consumo de un país el ingreso permite el ingreso permanente determina que los consumidores no responden de la misma forma a las variaciones del ingreso si estas lo refieren que serán permanentes por ejemplo si existe un acento laboral que represente un ingreso seguro y permanente el consumidor tenderá a gastar la mayor parte pero si se trae un pago extraordinario la única vez tenderá a ahorrar una mayor cantidad que es lo que sucede ¿verdad? como toda familia o como todo padre de familia tenemos un ingreso y de últimamente debemos que trabajar el ingreso con más de un presupuesto si ya sabemos que el costo nos dicen es el último mes de trabajo vamos a guardar un poco de esa plata vamos a hacer más un abono ¿si? para no tener una difícil situación de no conseguir los bienes que están para nuestras necesidades pero sin embargo si tenemos la oportunidad de tener un trabajo constante un trabajo fijo como le llamamos entonces por ahí dejamos de ahorrar porque sabemos que mes con mes cincena con cincena tenemos la oportunidad de inscribir esa plata ese dinero ese salario ese sueldo para poder valga la redundancia al adquirir bienes que están tomadas nuestras necesidades el ciclo vital refiere a que las familias tienden a ahorrar para que en su jubilación pueda mantener el ritmo de consumo su consumo permanece constante a lo largo de toda su vida la riqueza la riqueza disponer más dinero para el consumo sin embargo la riqueza no varía rápidamente de un año a hoy por lo que el efecto riqueza cada vez provoca grandes transversiones en el consumo el nivel general de precios el poder adjetivo de los consumidores pues a mayor inflación mejor capacidad de compra y ya vimos el tema científico que la inflación es ese aumento constante en los precios que van a satisfacer nuestras necesidades que por lo tanto van devaluando nuestras monedas las monedas seamos el ahorro que era lo que les decía yo al principio del día verdad al principio de la clase que voy realmente yo he hecho el experimento en los salones de clase y de 35 estudiantes que tengo en un salón cuando les digo levanten la mano quien tiene la oportunidad de ahorrar crean si hay 5 personas oiganme bien si hay 5 personas de las 35 que levantan la mano porque ahorran son muchas en otros casos he visto un resultado entre 3 y 2 personas ¿por qué? ¿por qué? una ya sabemos que la cenaza básica definitivamente es más alta que sueldo mínimo dos no sabemos administrar muchas veces nuestra plaza no somos económicos ya vimos que el término económico va a daros la oportunidad de asistir también nuestros adultos o nuestros recursos así que es parte del tema del ahorro y el ahorro que es es el excedente de cualquier bien económico al final de un periodo los índigos y los índigos con más alto ingreso tienden a ahorrar más que los pobres pues estos últimos son más contentos a gastar más de lo que ganan existe un punto de revelación cuando las familias gastan exactamente todos los ingresos el ahorro es guardar una parte del ingreso los cuales deseo destinar para un fin específico esto puede ser depositado en bancos compañías de financiamiento comercial cooperativa o fonds veamos entonces el ahorro y vean si el mercado de bonos el de valores los bancos los fondos la inversión tiene como misión coordinada del ahorro la inversión de la economía y acá está la fórmula para la inversión del PIB que es igual a decir PIB es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más las exportaciones netas pero por qué se hace que se toma en cuenta acá porque tiene que ver mucho el tema del ahorro con la inversión ¿por qué? porque mientras uno se aborra otros llegan a necesitar a las decisiones financieras se proponen que se hace banco un préstamo para iniciar una empresa entonces con lo que por ejemplo yo ahorro el banco agarra esa parte y se la otorga a una persona que quiere emprender una empresa y este ahorro entonces se va a convertir de una manera u otra en inversión ahora lo que sí queda totalmente exagerado es cuánto le pagan a uno estas instituciones por ahorrar plata realmente es una diferencia enorme entre el interés que le pagan a mí por ahorrar una plata con el interés que le cobran a las personas que llegan a tener un préstamo estamos hablando por lo menos de una tasa de interés de ahorro entre 1 o 1.5 dependiendo de pronto si es un plazo fijo pero cuando ustedes quieren adquirir un préstamo les están hablando aproximadamente entre 20 21 22 24 por esa plata que ustedes llegan a invertir por lo tanto antes de que volvemos al tema de la inversión quiero decirles que realmente la inversión tiene un costo tiene un costo altísimo precisamente por el riesgo imagínense ustedes dejando necesitar plata como emprendedores y que Dios no lo quiera no tuvo buenos créditos o buen resultado que esa empresa que ustedes están emprendiendo se quedaron ya con esa venta así que también ser inversionista no es nomás así que vamos a ir entendiendo eso también ok entonces dice la fórmula pib es igual a consumo más crees son perdón más gestión más gasto del gobierno más costo de la neta veamos entonces como podemos determinar el ahorro nacional en la renta total de la economía que queda una vez pagado el consumo y las compras del Estado se van a disipar y creo que ahora no lo complicó bien en esta diapositiva así que yo se la voy a hacer llegar igual disculpen estar mostrado aquí con el logo de la universidad jamás fue mi intención pero sepanme disculpar entonces me dice que tenemos la fórmula el pib es el pib menos el consumo menos los gastos de gobierno es igual a decir inversión esto es igual a decir ahorro que es esa forma igual a inversión que era lo que les explicaba espero que les haya quedado claro la plata que yo ahorro otra persona llega a solicitarla al banco él le brindan el préstamo de parte del banco se lleva esa parte de mis ahorros pero él la va a invertir así que por eso es este juego de esta ecuación llamémosle así ahorro privado necesita que le quedan los lugares una vez pagados sus impuestos su consumo la T nos va a representar los impuestos por favor anótenlo ahí así que tenemos pib menos impuestos menos consumo si T es igual al impuesto ahorro público ingresos fiscales que le quedan una vez pagados sus gastos que sería impuestos menos gastos superávit presupuestario si es eso de ingresos fiscales sobre gasto público aquí tenemos entonces de sus impuestos fiscales C mayor que G y déficit presupuestario procedente de los impuestos para poder cubrir el gasto público que sería gasto público mayor a los impuestos y es lo que actualmente no sé si ustedes han leído la página por ahí o la información de la SAT temas de recaudación está haciendo mínima esa recaudación por lo tanto por ahí están estimando ya que todos los gastos que tiene el gobierno van a ser mayores a los impuestos recaudados entonces vamos a tener un déficit presupuestario y de pronto así hemos venido gracias a donaciones a préstamos a compromisos que han adquirido los gobiernos es que nuestro presupuesto no se ve tan dañado un resultado de pérdida muy notable ¿verdad? ok veamos la inversión es la parte del gasto que se destina a la adquisición de activos productivos como viene de la fiscal que expresa la decisión de las empresas para realizar datos y elevar con esto la producción y fomentar el crecimiento económico a largo plazo entonces la inversión también por favor no la comemos como que es la plata que presto para ir a con más la empresa de pronto la empresa ya está trabajando pero al ver que nuestro producto en el mercado sube esa aceptación tiene recursos y preferencias por parte de la población hay un muy buen mercado entonces la empresa invierte en macilaria ¿para qué? para producir más eso lo que usted está diciendo también este paráfugo ¿verdad? al crecer la intimamente entonces vemos que con esto se fomenta el crecimiento económico y eso aún mejor porque es a largo plazo veamos entonces ya para finalizar los determinantes de la inversión que son los ingresos esperados y los ingresos que sean aumentan sus beneficios se verán inclinados a tener una mayor inversión que a lo contrario los viernes de una empresa promenecia ociosa entonces la necesidad de invertir será poca pero si está pero si está preocupando con el máximo de la capacidad instalada será necesario ampliarla por otro caso se puede concluir que el nivel globante de la producción con ello la demanda efectiva determina las decisiones de inversión y aquí es donde entra definitivamente por decirles algo específicamente los asimistrados porque son a los que buscan estos inversionistas para mover de una u otra manera la plaza para no dejar la opción que ya son parte de esta empresa ver como innova como hacen una sequestría de la propia empresa ¿verdad? ¿para qué? ¿con qué objetivo? para que crezca la producción los costos se refieren específicamente a la tasa de interés que se pagan por los costos empresarios para financiar el capital si el rendimiento de los instrumentos financieros de Estado los inversionistas se preferirán invertir en estos documentos y en actividades productivas otro elemento que puede incluir en la inversión son los impuestos que las empresas van a por su ingreso la política fiscal aplicable por el Estado y los ciertos sectores de la economía afectan en el comportamiento de las empresas respecto a la inversión pues lo que buscan es constituir sus ganancias y acá no queda otro ejemplo más claro que los paraísos fiscal muchos inversionistas prefieren gastar su plata para ahí que va a generar mucho más ganancias más intereses que invertirlo en un país en el cual esas políticas del Estado no le permiten ese crecimiento así que para terminar tenemos las expectativas respecto a lo que se espera sucederá en el futuro en el ámbito económico político y social veamos entonces que el ahorro es la acumulación paulatina de dinero con un fin específico y ahorro de frota para que a fin de año pueda comprar un trato para obtener un ahorro y dejarlo en una institución financiera que adquiere interés dependiendo de la cantidad ahorrada o en punto acá la inversión una vez de tener un capital exponer en riesgo con la esperanza de obtener rendimientos atractivos y escuchen es ponerlo en riesgo obviamente el venir en un entierno quiere decir que siempre vamos a tener ganar cuando tenemos nuevo nuestro ahorro utilizamos este dinero para convertirlo en una inversión de pronto con ese mismo ahorro compro yo un apartamento una casa entonces estoy definitivamente haciendo una muy buena inversión ok mis estimados estudiantes las preguntas son las mismas del video así que no me queda más que agradecerles su comprensión su atención y espero que el día de hoy haya sido de mucho beneficio para todos ustedes que Dios me los bendiga y feliz fin de semana no me queda más no me queda más ¡Suscríbete al canal!